La Universidad Nacional de 3 de Febrero, a través de su NeoTV Lab, laboratorio dedicado a la investigación, desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías aplicadas a la televisión, llevó a cabo el pasado 25 de noviembre su tercer encuentro, bajo el lema ¿Cómo será la nueva televisión? La TV digital y sus aplicaciones fueron tema principal de debate. La UNTREF tiene una larguísima experiencia ya, casi desde sus inicios, en artes electrónicas, donde tenemos la carrera más importante que hay en el país en esa especialidad, y un tiempo más tarde creamos el Centro de Producción Audiovisual, que lleva una tarea muy firme y muy sostenida en la producción de contenidos, y bueno, todo eso nos llevó a crear NeoTV Lab. Que las universidades nacionales se pongan en valor y se pongan en agenda con estas tecnologías, con la promoción de las mismas, me parece espectacular. Teniendo en cuenta que este es un evento organizado por la Universidad de 3 de Febrero, es interesantísimo la posibilidad de poder interactuar, generar intercambios. Realmente es impactante e importante que las universidades tomen estos temas como propios. Y está en la capacidad de una universidad en poder unir a los distintos actores. Nosotros como universidad, bueno, nos interesa y trabajamos en función de aportar y crecer en esos entornos, capacitar y capacitarnos. Creo que el rol de las universidades en todo este proceso de desarrollo, en todo este proceso de incorporación de una tecnología nueva, en todo este proceso de difusión de un escenario nuevo, es fundamental. Y esto a su vez confluyó con la creación por parte del gobierno del sistema argentino de televisión digital, y a partir de ahí, digamos, empezamos a tener una colaboración muy estrecha con el Ministerio de Planificación y con la gente que está a cargo de esta tarea. Y para más y mejor televisión buscamos aquella norma que por su robustez tecnológica, pero también por sus características técnicas, nos permita llevar más televisión a más lugares y que más argentinos puedan ver televisión. Este es un mundo de absoluto cambio en el paradigma comunicacional con que se manejaba la Argentina. La situación actual, la coyuntura que reúne una ley absolutamente avanzada en el mundo, sumada a una política estatal en la implementación de la norma digital, crea una situación absolutamente inédita en el mundo. ¿Qué pasa cuando una nueva ley de medios genera, abre el juego a un montón de nuevas fuentes o nuevos canales? Que alimentan la posibilidad en el corto plazo de tener una variedad enorme de señales, con una variedad enorme de integración y de incorporación de los nuevos actores de la comunicación en la Argentina, lo que ya para siempre va a cambiar el mapa y la estructura de la comunicación en este país, lo cual es verdaderamente extraordinario y positivo. La TV digital y sus aplicaciones fueron tema principal de debate. Destacados referentes, expertos en televisión digital terrestre y profesionales del mundo de la tecnología, aportaron su experiencia e interiorización a los presentes acerca de los últimos lanzamientos. ¿Nosotros qué queremos, qué esperamos de esta tecnología? Primero, afectar o mejorar, cambiar la experiencia de los televidentes. La digitalización del sistema de televisión lo que hace es fundamentalmente permitirnos que haya una fusión entre, por ejemplo, la televisión y la computadora, que antes con analógico no se podía. Vamos a ver una televisión de mejor calidad, con mayores servicios, que son mayores cosas que podemos hacer con la televisión. Esa otra televisión también puede tener contenidos nuevos y diferentes, y si pensamos que ese aparato se va a unificar, y yo voy a poder ser un poco cada vez más mi propio programador, hay un cambio en los hábitos importantes que tenemos que tener en cuenta. No es solamente imagen de excelente calidad y sonido de excelente calidad, sino que además tiene que ver mucho con que la interactividad agrega al usuario un contorno de experiencias que aumentan el hecho de ver televisión. Otro aspecto distintivo del encuentro es que fue un momento propicio para conocer las novedades sobre la producción de contenidos audiovisuales digitales, ya que la UNTREF está desarrollando hace meses pruebas piloto de aplicaciones de software basadas en Ginga, que permiten interactuar con los contenidos del nuevo sistema de TDT. Las grandes cosas que pasan con la interactividad son, los grandes limitantes de la interactividad tienen que ver primero con esta televisión digital de una sola vía sin retorno. Hay muchas cosas para hacer. Durante un partido de fútbol podés poner la formación, y la gente así como recibe el audio, el video, el audio zap, etc., recibirá un cúmulo de contenidos y podrá elegir entre esos, y ya cambiar la oferta del contenido de esa manera. Los principales ejes temáticos giraron alrededor de los actuales desarrollos en materia de telefonía móvil, la integración de TV e Internet, y su interrelación con las tecnologías futuras. Por un lado, la digitalización me echa con las redes móviles que son digitales, y con, digamos, el acceso de los usuarios móviles a servicios que son digitales. La idea es que nuestros contenidos, que antes solo eran pensados para una plataforma, hoy, esto cambió radicalmente, ya son concebidos y pensados para las distintas pantallas. Para que toda la comunidad de desarrolladores de Argentina, que, digamos, todo el talento que hay en la gente, en nuestros propios usuarios, que cuando se dan vuelta también son generadores de contenido, que los que quieran hacer algo útil, que pueda servir en un entorno móvil, lo puedan llevar a la realidad a través de esta plataforma, y que pueda llegar a los clientes de Movistar. Para ver aplicaciones prácticas, hubo demostraciones interactivas en vivo, en el showroom del evento. Puedo tener 25 usuarios, 50 usuarios, y ahí ya cambia. O es un servidor, o es un usuario. En una jornada te estás llevando una mirada muy amplia del tema. Es, hemos contado también con desarrolladores, con un showroom, con, bueno, una serie de cuestiones que creo que son muy enriquecedoras para el público. Y, bueno, ojalá esto, otras universidades repliquen este modelo, porque creo que sirve muchísimo y, bueno, estoy muy contento, ¿no? Creo que la Argentina, bueno, tiene mucho para darle al continente también. Televisión Digital, Programa Conectar Igualdad, Argentina Conectada, más la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, Argentina está liderando en toda América Latina el achicamiento de la brecha digital. Prácticamente el único evento que junta o reúne a distintos actores que van desde lo administrativo, desde lo gerencial, desde lo político y desde lo técnico. Empieza a pensar para dónde va todo esto. Uno se va enterando qué es lo que está pasando. Nos podemos encontrar, todos los que formamos parte en las distintas áreas, siempre es muy bueno para poder conocerse, hacer la red de encuentros. Eventos como este, de alguna manera, tienen que multiplicarse. Ayuda a la reflexión, al pensamiento, a la discusión. Estamos viviendo un momento único y que es maravilloso que en las universidades, este evento es una demostración de eso, seamos absolutas protagonistas de esta posibilidad única que se dio en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!